Querétaro se quiere convertir en otra ciudad del amor y ha lanzado su campaña a través de la Secretaría de Turismo llamado Save the Date. La campaña está basada en promover el amor, por lo que convirtieron las principales avenidas en sets para que parejas puedan fotografiarse, pues colocaron letreros luminosos con frases románticas como cásate conmigo, 100 años pienso en ti, bésame mucho, entre otras. Los luminosos se colocaron desde el 4 de febrero y estarán disponibles hasta el 22 de marzo. Además, las asociaciones empresariales han lanzado un concurso a través de redes sociales en donde invitan a los turistas a tomarse una fotografía y publicarla con el hashtag Querétaro Enamora. Los ganadores recibirán premios que serán otorgados por las tres asociaciones hoteleras de aquel estado. Otra de las intenciones de la entidad es superar el 20% de ocupación hotelera que se registra los primeros tres meses del año y que los visitantes puedan aprovechar los puentes de la temporada. Gracias por ver el video.